Como una situación que se ha venido manifestando durante todo el año, donde diversos factores han estado impactando nuestra industria de exportación, llámese si fue un poquito de la huelga de GM, llámese otros factores de nivel global, algunas situaciones también de legislación. Bueno, esperamos, estamos preparándonos para cerrar el año de la mejor manera posible y con el optimismo de que al inicio de 2020 podamos remontar estos empleos. Hay algunas empresas ya en preparación de nuevas líneas o de nuevos proyectos para entrando el año y bueno, pues apostamos a que haya una mejor. Sí, es correcto, estamos ya en la preparación en la industria de exportación para el cumplimiento de esta prestación legal que es el aguinaldo. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué es la bolsa equivalente? Sería una derrama aproximada de 140 millones de pesos, hablando de lo que es la industria de exportación, para este mes de diciembre, iniciando los primeros días. Ya cada empresa define la fecha específica, donde lo cubre, siempre dentro del marco legal que marca la ley.